Hola amigos, buenas tardes. Acá preparando el almuerzo con Nicole. Nicole, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Nicole? Partiendo la carne. Pues por acá está Nicole partiendo la carne, alistando la carne para ya cocinarla. Miren amigos, por acá está la carnita. Y por acá ya tenemos los complementos que se van a usar para hacer una deliciosa carne guisada. Tenemos el tomatillo, más conocido como miltomate acá en Guatemala. Tenemos el chile pimiento, el tomate, el ajo, la cebolla. Y todo esto, por supuesto, que hay que pasarlo por la licuadora y comenzar definitivamente a hacer lo que es el guisado. Esto, ahí está. Ahí está Lidia. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí estoy, muy bien. Me está haciendo el hueso, pero está bien. Se lo mete un cuchillo fuerte. Ahí está, ya. Ahí está. ¿Ya? ¿Está bueno así? Sí, así está bueno. Ese se llama camote, ¿va Lidia? Ah, sí, esto es el camote. Ahí estamos ya preparándonos para hacer la comidita. Y aquí es de la cocina de Lidia para Pacayitas 502 GT. Por aquí estamos ya llevando este video. Aquí estamos ya en la preparación. Falta que echarle lo que es la papa, tomillo, laurel y sal, zanahoria. Y todavía tenemos carne por acá. Alistándonos acá, pues, para preparar el almuerzo de este día domingo, ¿va Lidia? Sí, hoy domingo. Trabajamos medio día. Y por ahí anda Celino. Miren a Celino. Celino Pérez. Para los que se dieron cuenta cómo era Celino cuando estaba pequeñito. Ahora Celino ya creció. Y por aquí seguimos. Aquí está Nicole deteniendo el baño. El baño de carne. Nicole, ahí por la luz no sale bien, Nicole. Por acá, Nicole. Acá sí sale bien. Saluda a los amigos que nos van a ver en YouTube, Nicole. Hola, amigos. Ahí estamos, pues. Ahí está Lidia ya, lista. Echa la carne, Lidia. Conta Lidia. Ahí está Lidia contando ya la carne. Miren qué alegre. Esa es la gran bendición de Dios. La bendición que Dios nos regala en este día. Sí, claro que sí. Ocho pedazos. Nueve pedazos. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veinte. Veintiuno. Y veintidós. Y veintitrés. Veinticuatro. Y veinticinco. Y veintiséis. Veintiocho. Treinta y un pedazos salieron de carne. Treinta y un pedazos salieron de carne. Treinta y un pedazos de carne. Veinticuatro. Veinticuatro. Somos bendecidos. No, costilla. Somos bendecidos. Somos bendecidos definitivamente. Estos dos. Ajá. Somos bendecidos para... Para que nos visite la gente. Aquí hay más. Y por aquí estamos. Ahí está Lidia, pues. Ahorita, pues. Voy a... Se quiere un poquito de fuerza. Tenemos la tabla. Hay que quitar los deditos. Si no quitamos los deditos, pues nos los podemos arruinar. Miren, amigos. Miren, esto va a salir muy, pero muy delicioso. Y saben por qué? Porque ayer matamos el corderito. Verdad Lidia? Ah, si. Ayer matamos un corderito para hacer comida hoy. Ayer matamos el corderito para poder cocinar hoy. Y como le decía Lidia, hoy nos levantamos temprano a las cinco de la mañana para ir a trabajar un poco a lo que es el área del volcán de Placaya. Pero, ya ahorita, gracias a Dios, ya, pues ya estamos en la casita. Y ya debemos de preparar, pues, un poquito de, un poquito de comidita para alimentarnos, pues. Y Nicole, si ustedes pueden ver, es de pequeñita, pues Nicole ya, ella nos ayuda también. ¿Verdad, mija? Dice para acá, vení a prender. Mira, anda a prender ahí como se está picando la carne. Aquí está Nicole. Pues Nicole, pues, como les comento, Nicole es, es mi nietecita, es hija de Paola. Ella está aquí aprendiendo, aprendiendo ya. Y así es como. Y como estamos, por acá picando la carne. Y así, mis amigos, pues, los invitamos a ver este video en el canal de Pacayitas, Pacayitas 502GT. Ya que por ahí estamos, siempre llevándoles desde la cocina de Lidia, acá, enseñándoles de qué manera, cuál es el procedimiento para hacer un guisadito. Lidia me ha enseñado a mí, yo les quiero mostrar a ustedes, con todo el agrado, con todo nuestro corazón, claro que sí. Y con Nicole, pues, Nicole se está componiendo aquí su, 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 suetercito, no sé qué pasa. Quítarselo, yo quiero quitar, yo quiero que se lo quiera quitar, ¿por qué? Porque ya es un poco, ya es mediodía, ya es caliente. Hoy tuvimos mucho frío aquí. Ya es mucho calor, pero en la mañana sí estaba muy frío. Ya Nicole ya se quitó su sueter. Y así, mis amigos, pues, vamos a seguir con más. Bueno, amigos, aquí seguimos, seguimos en el procedimiento. Ahorita le vamos a colocar tomillo a la comida, la carne guisada y también laburel. Ahí está el tomillo, miren. Le vamos a hacer laburel. Ahí se le va a echar un poco de laburel. Laburel. Miren ese montón de hojas que le echaron ahí. Este es el buen toque para la carne guisada. Aquí ya casi terminando. Ahorita estamos haciendo el arroz. Y el guisado, pues, ya. Ya casi va a herder. Está allá, pues. Pues, Lidia está haciendo ya la sopa de arroz. Bueno, aquí le llamamos sopa de arroz al arrocito. ¿Qué hacemos acá en Guatemala? No sé a qué le llaman sopa en los otros países, va, Lidia. No sé a qué le dan esto. He escuchado en otros países que le llaman sopa, la sopa de, cuando hacen de res. Sopa de arroz al arroz, sopa de pollo o de marisco. Sí, bueno. Nosotros sopa de arroz. Pues aquí, como ustedes pueden ver, pues, todos, todos colaboramos. Aquí colabora el de Nicole, que es la más pequeñita. Gimer, Rodolfo Pineda a su servidor y Lidia, que está por ahí, pues, haciéndola el almuercito ya. Gimer, está limpiando ahí el desayunador. Ya que, este es un, somos una familia muy, muy unida, gracias a Dios. Y aquí, pues, paso a paso, se van haciendo las cositas, lo que queremos hacer. Eso es lo que, hoy, este día, domingo, pues, gracias a Dios, estamos llevando ya, preparando, la preparación del almuercito con Lidia. Preparando así, la sopa de arroz, y la carne guisada. Bueno, pues, así va quedando la, la carnita guisada. Ya, está bastante, se mira bastante rica. Y por acá, que tendrán más. Por acá está el arrocito también. Vean, por acá, el arrocito, la sopa de arroz. Y acá también los frijolitos, eh. Los frijolitos, que no deben de faltar también. Pues, todo lo que tiene un principio, amigos, también tiene un fin. Iniciamos. Cocinando esta rica comida. Y ya Lidia, pues, ya. Está sirviendo el almuerzo. ¿Cómo pensás que quedó el almuerzo, Lidia? Ay, esto quedó delicioso. Delicioso. Ponelo allá en la mesa, Lidia. Miren, ese platillo. Cómo se ve de rico. Ahí está Nicole. Hola, Nicole. Hola. Allá está Jimer también. ¿Cómo estás, Jimer? Estoy tomando hojita. Está Melanie también. Hola. Ahí está Melanie lista ya para tomar la Coca-Cola. Y también para gustar el rico y almuerzo. Qué rico. Les quiero comentar que entre todos hicimos la comida. Este es un logro de todos. Y así es como tenemos siempre los logros acá nosotros. Porque de esa manera es como trabajamos acá. ¿Cómo está la comida, Jimer? ¿Ya la probaste? Esto está rico, ¿eh? Este es el arrozito también. Vean que mismo la cara roja. Esto está delicioso. Mi amor. Miren, mis amigos. Qué rico. Qué rica la comida. ¿Quién sazonó la comida, Lidia? No, vamos a decir, la pacote más. Es la comida. Aquí vamos a agarrar ya el arroz. Delicioso sabor. Aquí está ya el arroz también. Siempre hay que agarrar el arroz de la orilla, no del centro. Porque si agarramos el arroz de aquí, lo vamos a dejar todo cubado. Sí, de la orilla se agarra el arroz. Aquí es de la orilla. Así es que vaya agarrando, que vaya agarrando de la orilla. Ahí está Celino también ya pidiéndole comida a Jimer. Y ahora también digo el Celino. Aguantando echar el arroz en el mismo arroz. Ahí está. Bueno. Y así pues ya sirviendo la mesita. Le damos gracias a Dios por la comidita pues acá. Y gracias también a Jimer, a Melanie, a Nicole que nos acompaña en nuestra mesita. ¿Cómo está la comida, Nicole? Ahí están las que no deben de faltar. Las benditas tortillas. Las benditas rachas. Las vamos a poner en un platito. Ahí está Melanie sirviéndose su comida, ¿ve? Agarre Melanie, agarre comida. Está aquí. Ay. Yo pienso que solo huesos me echaron. Yo creo que me dieron más a mí que a la Nicole que a usted. A mí solo huesos me echaron. Pero bueno. Pero bueno. pues así es mis queridísimos amigos de esta manera pues desde el principio a fin les mostramos como hacer el guisado y ya hoy pues gracias a Dios ya lo vamos a comer ya lo vamos a edustar con Lidia Melanie, Nicole y Gimel que está ahorita pues ahí detrás de cámara y quiero invitarles a que sigan el canal de Pacayitas 502 GT ya que por ahí siempre estamos subiendo un contenido más y bendiciones donde quiera que se encuentre y será hasta un próximo video bendiciones